Esta es la historia de un vato que se levanta y se va a acostar Buenas tardes, por favor Irás buenos días a penazo Buenos días a ocho mil Ah, disculpe usted, pinche mesero No soy mesero Soy el mesero Soy el mesero Ah, bueno, me da dos de asada, por favor Me da dos de asada, por favor Me da dos de asada, por favor No hay de asada, no más de leche No se puede No hay tortillas, no más hay cocos Ah, bueno, pues me da tres para llevar Ya te dije Que soy el mesil Bueno, al menos un aguador chata, ¿no? No hay samarca No más el chata No hay tamperad, no más hay cocos Y ahora ya sabes lo muro No hay tamperad